Buenas tardes hermanos y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios siempre y en todo lugar. Estoy deseando hacer este vídeo, la verdad es que llevo un buen rato investigando al respecto y bueno, tengo muchas ganas de compartir con vosotros las cosas que he descubierto. Porque el pasado 5 de enero, el que fue prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, desde el año 2012 hasta el mismo día que hacía 5 años, 2017, momento en el que fue cesado repentinamente y sorpresivamente, como se puede leer en la hemeroteca, bueno pues el cardenal Müller hacía unas declaraciones que son las más fuertes que he escuchado en mucho tiempo de uno de los prelados de nuestra madre la iglesia. La verdad es que es muy muy fuerte lo que ha dicho el cardenal Müller y bueno, creo que merece que las leamos y que hagamos un análisis en profundidad de las implicaciones que pueden tener sus palabras. La web InfoCatólica toma estas declaraciones de caz.net y bueno, pues ha ido a la web y efectivamente, traduciéndolo con Google Chrome, pues hace esta afirmación tan fuerte, ¿no? Recordemos que el cardenal Müller hizo un comunicado, os lo dejo en la descripción del vídeo para el que lo quiera leer, aunque podremos hacer un vídeo a posteriori, sobre fiducia supplicants. Un comunicado con varias observaciones en el cual, sobre todo, resaltaba el hecho de que las propuestas, propuestas van a dar redundancia por fiducia supplicants eran blasfemas y sacrilegas y que cometía pecado mortal el que las enseñara y las aplicara. Palabras muy fuertes que, como digo, os dejo en la descripción del vídeo, en este artículo y este otro, ¿eh? Todo en la descripción. Pero vamos a ver esta afirmación tan fuerte porque ha hablado de los gnósticos, hermanos. Ha insinuado el cardenal Müller que la pluma que ha escrito esta fiducia supplicants tiene ideas gnósticas. ¿Y por qué es grave esto? Pues porque el gnosticismo, hermanos, no solo fue la primera gran herejía de la historia del cristianismo, sino que ha perdurado a lo largo de los 20 siglos de historia y es una de las cosmovisiones y espiritualidades, entre comillas, que profesan los enemigos acérrimos de la iglesia, la sinagoga de Satanás, la masonería. Ahora veremos por qué. Vamos a leerlo. Dice, la opinión gnóstica de que una pequeña élite de liderazgo tiene acceso especial al Espíritu Santo o que mitológicamente el Espíritu Santo habla a través de la gente sana, de la gente común, intelectualmente incorrupta, el espíritu del pueblo, de los románticos, no tiene nada que ver con la opinión católica. ¿En qué contexto dice estas palabras? Pues, como digo, en un comentario posterior al comentario inicial que hizo de fiducia supplicants, ¿no? Dice claramente que no tiene nada más que agregar a ese comentario que hizo, pero, pero, quiere resaltar esto precisamente, ¿no? Que el hecho de que una pequeña élite tiene acceso especial, ¿no? Iluminado de repente, iluminista al Espíritu Santo, pues es una opinión gnóstica, una praxis gnóstica, es decir, del gnosticismo. También es una praxis gnóstica este hecho, ¿no? El segundo que comenta. Entonces, bueno, he creído que es muy oportuno, de verdad, pero mucho, hablar un poquito de la Gnosis. Y porque la masonería, la sinagoga de Satanás, se inspira en dicha Gnosis para sus prácticas. Esto no lo digo yo, lo dijo el Papa Pío VII en su bula Ecclesiam Ayesu Número 4. Vamos a leerlo inmediatamente. Es de 1821, si no recuerdo mal, esta bula. Efectivamente, del 13 de septiembre. El aniversario de boda de mis padres. Para los cuales pido oración siempre, por favor. Bien, pues aquí, el bueno de Pío VII, que reinó durante bastantes años, a principios del siglo XIX, pues escribe esta bula en la que nos habla de los carbonarios. En varios momentos, de los 28 documentos pontificios que hay acerca de la masonería y de estas sociedades secretas, ocultistas, sectarias, naturalistas, materialistas, relativistas, pues se nos habla de los carbonarios en varias ocasiones, ¿no? Además en un documento jurídico de Pío IX. Bueno, pero fijaos lo que dice Pío VII. Los siguientes, estos carbonarios, persuaden suficientemente para que no se dé crédito a sus palabras, a saber, el juramento muy severo con el que, imitando en gran medida a los antiguos priscilanistas, prometen no revelar nunca bajo ninguna circunstancia a aquellos que no son miembros de la sociedad, de la sociedad secreta. Nada que concierne a la sociedad misma, ni comunicar a los que están en los rangos inferiores, nada que concierne a los rangos superiores. Además, las reuniones secretas e ilegales se convocan siguiendo la costumbre de muchos herejes y la cooptación de hombres de todas las religiones y de todas las sectas en su sociedad. Bueno, esto es solamente un punto de esta bula. Como veis es más extensa, también os la dejo en la descripción del vídeo para que el que quiera la pueda leer. Está en italiano y se traduce con Google Chrome. Pero me ha llamado mucho la atención cuando lo he descubierto porque estos priscilanistas aparecen en su cabeza prisciliano condenados exactamente en el sínodo 1 de Braga del 1 de mayo del año 561, que fue una continuación del sínodo 1 de Toledo. En ese momento el papá Juan III anatenizó varias ideas y menciona en el número 2 de este sínodo en relación a la Trinidad y Cristo, lo podéis encontrar en el Densinger, en el número, este libro de aquí, es muy importante que lo tengamos, en el número 452 la siguiente afirmación. Si alguno introduce fuera de la Santa Trinidad, ¿no sabemos qué otros nombres de la divinidad? Diciendo que en la misma divinidad hay una Trinidad de la Trinidad, como dijeron los gnósticos, y prisciliano sea anatema. Es decir que el papa Juan III consideraba a prisciliano un gnóstico. Y así es, he buscado un poquito sobre este hombre que fue hispano y un pseudo-obispo como los de hoy, hispano-romano, que fue acusado de brujería y gnosticismo porque efectivamente pues hacía muchas cosas con la cábala, con el horóscopo, bueno, unas cosas que no voy ahora a detenerme, ¿no? Lo importante de esto es saber que prisciliano es gnóstico. Fue condenado por los poderes civiles, incluso se opusieron a dicha condena a muerte San Martín de Tours y San Juan Crisóstomo. Esto para los que todavía se creen en la leyenda negra de que la Iglesia era asesina con los herejes. Muchas de las veces eran los poderes civiles y los santos se oponían a ello. Pero bueno, no es el caso. Lo importante es, como digo, el hecho de que la Iglesia ha vinculado la masonería al gnosticismo. Es muy importante esto. Porque, ¿en qué se basa el gnosticismo? Bueno, para responder esta pregunta podéis, si queréis, leer este artículo, este otro, porque hay un gnosticismo moderno, pero sobre todo recomiendo este, que es de Ecwiki, de la Enciclopedia Católica, donde podéis leer un montón de cosas, ¿no? Por eso os voy a resumir, también os comparto este artículo universitario, que está bastante bien, ¿no? Que voy a utilizar. Es de Elena Sol Jiménez, publicado hace casi diez años. Porque voy a utilizar este mapa conceptual para explicar una cosita, ¿no? Esto. Bueno, solamente dos ideas fundamentales sobre el gnosticismo que nos han de repeler a cualquiera de nosotros. La primera es sobre la noción de la divinidad y de la creación y la segunda sobre la noción del ser humano. Ambas son profundamente falsas y profundamente peligrosas para la salud de las almas. El gnosticismo, por su propia naturaleza y modus operandi, es decir, sectario, secretista se ha bifurcado a lo largo de la historia en un montón de grupúsculos. De hecho, muchos hoy en día son gnósticos, pero si tú les preguntaras si son gnósticos, te dirían que no. Porque son gnósticos sin saberlo, porque piensan como los gnósticos sin saberlo. Por eso es importante que nosotros sepamos en qué consistió y consiste esa herejia para que no nos veamos jamás tentados a acudir a ella. Con estas élites gnósticas que se refiere el cardenal Muller cuando han hecho este documento. Es fuerte, es fuerte. La naturaleza de Dios para ellos es una serie, no quiero tampoco ser absolutamente metódico, como sabéis, el vídeo es divulgativo, pero para ellos existen las llamadas emanaciones. Y por eso entre el mundo material y el mundo de la divinidad existe como un mundo intermedio donde está el demiurgo, donde están los arcontes y por tanto tienen una visión completamente falsa y distorsionada de lo que es la divinidad. Para los gnósticos la creación material, el mundo material fue un error de la divinidad. Y esto es gravísimo, esto es gravísimo, porque ellos irán concluyendo que la materia no tiene valor en sí misma, encontraremos a lo largo de los siglos muchas herejías en relación a la naturaleza humana de Cristo, a la unión hipostática, es decir, la unión de las dos naturalezas en la misma persona de Jesucristo, procedentes todas estas desviaciones del gnosticismo, precisamente por su maltrato a la materia, al mundo material. Tiene también influencias neoplatónicas y platónicas esta, digamos, cosmovisión, o este entendimiento de la realidad. Esto es profundamente grave porque se opone de frente a lo que aprendemos en Génesis cuando dio Dios que era bueno, lo que había creado era bueno. Ahí, de esta manera, concibiendo a Dios de esta manera, se rechaza el ser creador amoroso y libre de Dios. Se rechaza y se entiende que la creación es, lo dicho, un error, algo malo en sí mismo. Sobre la naturaleza del hombre tienen una doctrina profundamente peligrosa y falsa. Sostienen que existen por naturaleza tres tipos de hombres. En primer lugar, los llamados materiales o hílicos. La híle, que es la materia. Los hílicos o materiales que no tienen uso de razón ni libre albedrío y son prácticamente como animales. Esta idea quizá también fue influenciada por Aristóteles que sostuvo uno de sus errores que existían hombres por naturaleza esclavos. Gracias a Dios, Santo Tomás pues recopiló, como decía el apóstol, juzgando todo lo bueno. Recopiló lo bueno de Aristóteles que era muchísimo. Sobre todo en lógica y en otras disciplinas filosóficas. Pues sí, primero están estos hombres los materiales, luego según ellos los gnósticos están los psíquicos. Los psíquicos o racionales que son esos hombres que sí, que tienen uso de razón, tienen libre albedrío, pueden incluso buscar la virtud, buscar la verdad, la justicia, buscar el bien, pero estos no pueden ser santos tampoco como los materiales y tampoco pueden salvarse. Y ahí lo grave. Y ahí lo grave. Solamente para los gnósticos los hombres neumáticos o espirituales, neumáticos como los coches, sí, porque en griego aire se dice neuma, entonces para el griego el espíritu es el aire, o el aire es espíritu, entonces los hombres neumáticos, los hombres espirituales son sólo aquellos hombres que pueden ser santos y pueden salvarse. Esto me recuerda mucho al tema de las castas del hinduismo, razón por la cual es evidentemente a la luz natural de la razón una religión falsa y no querida como dijo Jorge Mario Bergoglio en Abu Dhabi firmándolo con su nombre que todas las religiones son queridas por la voluntad de Dios, no, porque las falsas no, no son queridas, no le agradan a Dios. Das cuenta del peligro de esta doctrina, pues es la misma que sostienen los masones porque para el masón el que no ha entrado en el templo masónico es el llamado profano, es el profano y por tanto no tiene capacidad de acceso por sí mismo a el conocimiento que ellos sí supuestamente atesoran. De ahí viene la palabra gnosticismo de la gnosis gnosis es conocimiento en griego por eso se dice que el agnóstico es el que no sabe no tiene conocimiento de la existencia o la existencia de Dios. Pues para el masón la existencia de profanos presupone esa concepción gnóstica de que hay tres clases de hombres los materiales los psíquicos y los espirituales en este mundo material que como digo fue hecho por error por encima estarían esos cielos planetarios ese eón caído de miur guarcontes bla 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 y en el pleroma estarían el resto de eones y padre bueno como veis todo esto es inspiración puramente diabólica que odia la materia el diablo porque él no es material y es profundamente peligrosa el catecismo de la iglesia hace una brevísima referencia a la gnosis en el número 285 que lo vamos a leer en este momento a ver si lo tengo aquí aquí está aquí veis este es el catecismo de la iglesia y en el 285 hace referencia a ello sobre el misterio de la creación estamos en ese contexto de la creación del misterio de la creación la razón para la cual dios creó al mundo y nos hablan de varios errores filosóficos teológicos muy graves acerca de cómo entender la creación el panteísmo todo es dios el dualismo y maniqueísmo que concibe concibe al bien y el mal como dos fuerzas equiparables en fuerza en pugna permanente y por supuesto el deísmo que es ese dios relojero que no interviene en la vida del hombre el materialismo que sostiene que todo es material el panteísmo todo es dios pan es todo en griego y aquí encontramos la gnosis pues lo que nos enseña el catecismo de la gnosis es solamente una idea pero probablemente esta idea porque nos la enseña el catecismo sea la más importante que es que según la gnosis la creación sería algo malo producto de una caída y por tanto que se ha de rechazar y superar eso lo dicen mucho los masones hay un par de entrevistas de más de una hora a dos masones porque ya no se esconden muchos de ellos diciendo que andan por ese suelo ajedrezado ese suelo dámero como dicen ellos para andar por encima del bien y del mal fijaos que que grado de soberbia esto de la gnosis es en el fondo puesto que es inspiración diabólica es soberbia soberbia pura y después de la soberbia necedad y ¿por qué el cardenal Müller ha hecho esta declaración? porque cuando leemos fiducia supplicans y otros documentos de estos diez años de entre comillas magisterio encontramos en numerosas ocasiones como se nos pretende dar a entender que existe un conocimiento secreto al que la iglesia no ha accedido desde hace dos mil años y el cual se ha hecho ahora accesible por eso el cardenal Müller ha dicho esto por esto daos cuenta que los gnósticos en su historia elaboraron muchísimos muchísimos documentos llamados apócrifos la inmensa mayoría de los cuales son profundamente heréticos yo de todos los documentos apócrifos que existen consideraría simplemente católicos aquellos que hayan sido hechos por santos por santos como por ejemplo las cartas de San Ignacio de Antioquía las cuales se estuvieron leyendo en las misas de los primeros siglos hasta que en la disputa por introducirlos o no en el canon bíblico pues no se introdujeron entonces esas cartas escritas por San Ignacio de Antioquía que estuvieron en discursión por ser o no incorporadas al canon bíblico es decir a los libros de la Biblia son apócrifos no son canónicos pero son católicos de mano de los gnósticos nos han llegado muchos muchos como digo documentos apócrifos heréticos todo lo que venga de ellos son heréticos el evangelio de los doce el evangelio según los egipcios el evangelio de Pedro evangelio de Felipe evangelio de Tomás hechos de Pedro hechos de Tomás y también este famoso libro que incluso no fue gestado por los entre comillas cristianos gnósticos sino entre los judíos gnósticos porque el gnosticismo se extendió también a los que profesaban el judaísmo en la época y y bueno pues no recibieron a Jesucristo y lo rechazaron en la cruz en la tortura y la muerte el libro de Enoch por ejemplo fue uno de esos libros creados por los judíos gnósticos cuidado de hecho hay varios libros de Enoch no se conoce la autoría por eso aunque se usa mucho porque aparece mencionada una frase que se atribuye en la tradición a Enoch en la carta de San Judas sin embargo no no es propio del católico considerar este libro hecho por gnósticos judíos como fuente de la revelación en absoluto tan solo esa frase que está incorporada en la carta de San Judas que no tiene nada de herética en sí misma más allá de la cual todo es terreno oscuro y sombrío y peligroso pues bien hermanos hasta aquí lo dejaríamos creo que es necesario también que comentemos una idea y es que con fiducia suplicance se está haciendo algo muy grave que se está incitando al pecado y se está incitando al error se está enseñando un error y se está proponiendo una conducta pecaminosa es decir falsedad y mal unidos esto viene recogido esta idea en una parte del catecismo en la proliferación del pecado en el número mil seiscientos mil ochocientos perdón sesenta y ocho que nos enseña que el pecado es un acto personal pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos y de cuatro maneras hermanos perdonad de cuatro maneras podemos todos y cada uno de nosotros caer en la tentación de incitar a otros al pecado primero participando directa y voluntariamente la conspiración segunda ordenándolo el pecado aconsejándolo alabándolo o aprobándolo tercera no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo y cuarta protegiendo a los que hacen el mal esta idea también ha sido muy condenada por los papás en relación a la masonería que excomulgaban no solamente la pertenencia a la secta sino también excomulgaban a aquellos que cooperaban con ellos a aquellos que les daban asilo a aquellos que les aconsejaban para sus propósitos y a aquellos que no los desenmascaraban todo esto lo estoy investigando poco a poco con la ayuda del señor para publicarlo en algún momento en papel es decir para que conste ¿no? pero es tremendo como proteger al que hace el mal pues es una incitación al pecado y por tanto el que incita pues será también tenido por culpable en el juicio particular recuerdo esa esa frase del libro de Ezequiel cuando el señor por boca del profeta nos dice que se nos pedirá cuentas de la sangre del hermano si no le avisamos de su error pues bien el señor Bergoglio y el señor Fernández están incitando al pecado y están enseñando el error porque protegen a los que hacen el mal ¿qué mal? el mal de ir contra las leyes de Dios y contra la naturaleza no olvidemos que Benedicto XVI cuando era prefecto en el año 2003 escribió un texto acerca de las uniones civiles homosexuales declarando unas palabras que ahora no suenan muy fuertes pero que en realidad son muy sencillas de entender decía el cardenal Ratzinger que las uniones civiles entre personas del mismo sexo eran una grave injusticia contra el matrimonio contra el matrimonio pero bueno no es el tema en este momento ¿no? otra manera de incitar es no revelar no revelar es decir estar calladito y por supuesto aconsejando alabando aprobando etcétera ¿no? un verdadero pastor que huele a Jesucristo y no a oveja si se viese la diatriba de tener que escuchar a dos hombres que vienen de la mano como dijo recientemente el obispo de Almería ¿no? dos chiquillos que vinieron a pedirme la bendición y de la mano yo se la di en la basílica del Pilar se pusieron a llorar ¿no? su verdadero pastor les debería decir hijos míos Dios nos creó para esto sé que vuestro corazón anhela el amor el ser amado eternamente y el amar eternamente si no aprendéis de él no aprenderéis nada escuchadle a él porque el que más sabe del amor es él y él quiso dar al hombre a la mujer sé que han pasado muchas cosas en la vida para que os hagan llegar a esta situación pero vosotros sabéis en vuestro interior que no está bien lo sabéis arrodillaos ante el Señor y él os dará a entender a comprender a reconocer la verdad que hay en vuestro corazón abandonad este camino que no conduce a la vida eterna que no conduce a la alegría que está lleno de peligros y retomad el camino recto que conduce a la felicidad eterna que es vivir junto a Dios alabándole por lo maravilloso que es porque él te pensó cuando te creó para un propósito concreto que no es este ánimo eso es lo que les tendría que decir un verdadero pastor a esos chiquillos en fin hermanos pues recemos por la situación de la iglesia que es tan grave tan calamitosa recemos por el cardenal murer que debe de estar sufriendo lo indecible pobrecillo de verdad pobrecillo y recemos por todos aquellos católicos que intuyen que más o menos vislumbran lo que está pasando pero no acaban de encajar todas las piezas no acaban de salir de la incertidumbre más absoluta para que el Señor poco a poco les dé a conocer a todos y cada uno de nosotros porque todos necesitamos de la ayuda del Señor por supuesto y un servidor en muchos momentos sigue sintiendo esa incertidumbre ese desasosiego pero estoy seguro de que todo esto lo permite Dios para probar a los corazones para cumplir las escrituras y para mostrar su gloria para hacernos comprender a todos y cada uno de nosotros que sin Él no podemos nada y para que Él sea todo en todos en fin hermanos un abrazo muy grande nos vemos en el próximo vídeo si Dios quiere y como os digo siempre que Dios os bendiga la Virgen os guarde en este día San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta Amén